Música Pare Hoy es el teu dia y no podemos estar juntos Hoy no voy a poder estar a tu lado Me gustaría decirte estas palabras en persona En estos días tan complicados para todos Ni más para nosotros, que no podemos estar juntos Muchas felicitaciones, eres el meu herói Gracias por estarme de manera Y me he ficado a pensar cuando veíamos el fútbol y yo sigo en menuda te preguntaba ¿A qué edificamos y tú me dices? Gracias por todas las veces que me ha ayudado a estar ya Y gracias por cumplir el zombi del hermano final A la final de Sevilla de la Copa del Río de los Millenials Amón Valencia Más deseos Pero eso no me quita que te diga Feliz día del padre, te quiero Te quiero también dar las gracias Por haber confiado siempre en mí Por haberme ayudado a cumplir todos mis sueños Pero sobre todo, gracias Por haberme hecho del Valencia Pero dadas las circunstancias Y la cuarentena en la que estamos Lo hago a través de un vídeo Quiero daros las gracias a ti y a mamá Por todo lo que hacéis por nosotros Y por todo lo que nos enseñáis Y por hacernos del Valencia Os quiero Amón Valencia Yo también No quiero Amón Valencia Amón Valencia ¡Gracias!